No, bueno, si, pero si a Pachica hay tiempo dijo un paisano Claro, bueno Totalmente Bueno, como vos bien decís Lo has venido reflejando los últimos días Thank you for joining the Pitch Wheel Demo Se celebra un nuevo aniversario de Vicalega Villalonga Y por iniciativa del municipio de Patagones Se contactaron conmigo Con la idea de que ellos tenían La convicción de llevar adelante una jornada de motos Donde los usuarios de las dos ruedas Todos convergamos en Vicalega Para pasar una linda jornada Bueno, la idea muy buena, por supuesto Excelente De mi parte, plena colaboración con el municipio de Patagones Porque en los últimos dos años Ellos colaboraron muchísimo conmigo Para poder traer las Volkswagen a la comarca Así que no, no, no me iba Al contrario, iba a estar a su disposición Y bueno, logramos Logramos con todos los grupos de motociclistas de la región De acá de la comarca Cada uno ir de boca en boca Transmitiendo la iniciativa Y bueno, vamos a estar un montón de usuarios de motos en Villalonga ese día Y bueno, lo mío fue comentarlo en un grupo El grupo del Golwin Club Argentino Y bueno, seis, siete de Golwin van a estar presentes Gracias por probar el pitch Estamos, bueno, de a poquitos Cada uno en lo que puede Ponerle, ponerle este tema Como por ahí hacen los chicos los autos antiguos Está la gente en los motorros Estamos todos Todos tenemos que ponerlo un poquito Para que esto se pueda Esa industria también se pueda dar en Carmen del Patagonia En el Partido Patagonia Y en este caso en Villalonga Digamos que comentaba hoy Cuando hacía la apertura del programa En esta mañana de viernes Que para mí era como viernes hoy Que esto responde también a que ustedes van a otros lugares Por eso hay una reciprocidad De aquellos que vienen en este momento a la región Gracias por probar el pitch Por ahí es Fue muy apresurado esto Pero bueno, salió, va a salir lindo Va a salir hermoso Nosotros Esto comenzó allá por el 2016 Sí, 2006, 2007 Uno de los usuarios de Golwin Se le ocurrió armar un grupo de WhatsApp Lo cual nos reúne a 200 motos De las casi 600 que hay en el país Desde Jujuy hasta Río Gallico y Ushuaia Y bueno, se fueron juntando en Córdoba Un montón de oportunidades Bueno, sabemos que Córdoba es una provincia Que tiene recursos turísticos en abundancia Después, bueno Una idea De juntémonos a comer una soya Y se armó lo de Vierna En dos oportunidades Se hizo San Juan Fuimos a San Juan El año pasado Yo no pude llegar por otra cuestión Gracias por probar el pitch Wheel Demo Se hizo Carlos Paz Y bueno, nos vamos juntando En diferentes lugares del país Para mostrar un poco La particularidad de esta moto Y la historia que tiene esta moto Porque se está armando de una manera muy bonita Donde por ahí la gente En este momento La plenitud de eso No lo va a poder apreciar en Villa Longa Pero bueno Va a haber motos Que no es normal Que vayamos a los encuentros Sino que nos encuentremos nosotros aparte ¿Por qué? Porque bueno Es para que la ciudad disfrute O sea, son Motos fuera normal Pero no dejanse una moto Siempre digo que el espíritu El espíritu está en cualquiera De las motos que anda Y esa es la idea El otro día Se lo comentaba A otro A un colega ahí De Radio Nacional Le decía Le digo La idea es El mejor psicólogo Que podemos tener Y la camaradería Que hay en el motociclista No importa la moto Pero en la persona No existe en otro lado Yo le conté un episodio Cuando yo soy Bastante Habitudes Para tomarme los mates Y sin que me suene el celular Sin que nada me perturbe En la tranquilidad absoluta Y si viene una moto La vas a escuchar Que la moto afloja su marcha Y pregunta si está todavía Si está todavía Sigue su marcha y continúa No pasa lo mismo con los autos Los autos Parás al costado de la ruta Abrí el capó Y no para nadie Que verdad Y te afloja la marcha Para el que te conoce Bueno, la moto es muy diferente La moto uno no se conoce Pero parece que se conociera Toda la vida La pregunta es ¿Cómo te fue el viaje? ¿De dónde venís? Ah, vení en esto Qué lindo Vení en un mate Un vaso de agua Si hay comida Vení, sentarte Almorzar, cenar con nosotros Esa camaradería Se va a ver en Villalonga Y que la gente se acerque Que se acerque Porque realmente Es lindo para que lo vean Y también para que se saquen los mitos Porque estamos muy acostumbrados A los medios masivos Que cuando hablan de moto Hablan de la delincuencia Claro Y en esto no pasa por lo mismo Lo pasa de gente Y queremos disfrutar de otra manera Gracias por probar el pitch Real demo El condón es un poco Las características de tu moto Mi moto, bueno Es una moto de genética japonesa Porque es Honda Pero bueno Su idiosincrasia Es más Es al estilo norteamericano Tendosa Con muchos accesorios cromados Es la moto que Honda Más tiempo fabricó O más tiempo fabrica Porque se fabrica desde el 74 A la fecha Voy pasando diferentes versiones Gracias por probar el pitch Real demo Después fue 1100 Como al usuario le quedaba chico Y le gustaba para viajar Se hizo una 1200 Con un carenado Con una cobertura adelante Como la 1200 Volvió a quedar chica para el usuario Se hizo una 1500 Que es como la que tengo yo Esa moto duró hasta el año 2000 Después se hizo una moto 1800 Hasta el punto Que llegó un momento En que la gente Quiso un poquito más Desde la 1800 Pero los estándares de moto Llegó en un punto En que no se pudieron más Entonces se salió en hoy Y se hizo una 1800 nueva ¿Qué trae de bueno? Trae su previsión neumática Trae de acuerdo a las versiones Las primeras vinieron sin nada Después vinieron con estéreo Con pasacacete Porque era lo que se utilizaba En la década del 80 y 90 A mitad de los 90 Vinieron con CD Después vinieron con Pendray Y hoy en día Vienen con sistema Android Navidador satelital Y alguna hasta caja automática Ese es un poco El resumen de la historia Está bien Y te consulto Viste que aquellos que hacemos ciclismo El ruso Ralfler Siempre tiene una frase Dice El ciclismo es un deporte caro Que practican los niños pobres Te pregunto Practicar esta actividad Es muy costosa Acceder a la moto En estos tiempos Es una particularidad Diferente de Argentina En tiempos medianamente normales Se puede acceder a una moto ¿Es viable poderlo realizar Como una actividad frecuente Como lo haces vos? A ver Es viable Todo es viable Pero hoy tenemos Una cuestión Que la Poner en el El La moto que tenemos nosotros Como la que tengo yo Se dificulta Porque muchos Muchos de sus accesorios Muchos de sus repuestos Para hacer recambios Por el ciclo de gaste Porque no deja de ser un vehículo Se complica Porque es importado Y bueno Tenemos un país Donde Donde la importación Es imposible Pero nos pasa todo Desde una moto Como la que tengo yo Que es 1500 centímetros A una moto 150 ¿Por qué? Porque proviene Desde China Y quizás hay muchas más partes En Argentina Pero los precios Y lamentablemente Están en Dólar blue Y no hay problema De comerciantes Cuando el comerciante Compra el repuesto Y lo tiene que reponer Desde luego Si a todos Tenemos el mismo problema Nos cuesta conseguir Nos cuesta conseguir un neumático Los neumáticos Gracias por acompañar Siempre necesita ¿Por qué? La policía Que va a cuidar Para que todo esté tranquilo Este Pasta Mapuchito También va a estar ahí Porque me dicen Que va en moto Bueno Dice que ya empezó a correr El partido Patagonal Mapuchito Pero bueno Va a estar en Millal Eso es lo importante En campaña Lo dice usted No lo digo yo Bueno No En campaña Para promocionar Las Goldwind Digo yo Gracias por probar El pitch We'll demo Bueno Esperamos a todos Que la gente se acerque Que vean que No Vuelvo a repetir lo mismo Que vean que Esto no Acá no No tiene nada que ver Y En lo que se habla De que la moto Trae la impudencia De ser Que va a haber gente Que va a llegar Tranquila Y va a llegar Si a los matrimonios Gente joven Gente un poco más adulta Y gente más grande Sigamos todos Te va a encontrar Con padres Hijos Nietos Todos en moto Disfrutando Que la gente Que pregunte Que se acerque Que pase el realismo Y se dice Y saquen un montón De mitos Que hagan de vuelta Y que bueno Y que si le gusta Pregunte Y quizás Más adelante Se prenda A esta movida De la rueda De la moto Que para nosotros Vuelvo a decir Es un cable a tierra El psicólogo Que nos mantiene Dentro de la actividad Nos mantiene